¡Huejeje! Recordad que podéis seguir a Carpi en las redes sociales de Facebook, tanto la página como el grupo de John Carpi, Twitter e Instagram, donde podréis estar atento a las novedades que sube al canal, además de noticias de cine. También podéis seguirle en Twitch, donde serán directos hablando de cine con vosotros y gameplays. Y por último, tenéis carpiunbox.gmail.com para dejarle peticiones e incluso contrataciones. Ahora, disfrutad del vídeo. ¡Un saludo, Carpis! Vamos con la historia de otra mujer guerrera. Si hace unas semanas os contamos la historia de Alice en Resident Evil, ahora nos centramos en la historia de Selene, de Underworld, también llamada en otros países, Inframundo. Vamos a hablar de las películas en orden cronológico, así como de más cosas que componen el canon y otros productos que están fuera del canon por si queréis echarles un vistazo o conocerlos. Antes de meternos en las películas, vamos a contar hechos que ocurren antes de ellas. Todos los hechos que vamos a contar a continuación, siglo tras siglo, los cuenta la saga durante las diferentes entregas que en ella hay. En el siglo V, el caudillo húngaro Alexander Corvinus es el único superviviente que queda en una plaga letal que arrasa a todos en su aldea. En él, la infección muta y lo convierte en el primer inmortal. Víctor y los hijos gemeros de Alejandro, Marcus y William nacen. El tercer hijo de Alexander también nace. En el siglo VI, William, mordido por un lobo, muta y se convierte en el primer hombre lobo, y más tarde, Marcus, mordido por un murciélago, se convierte en el primer vampiro. Marcus crea un ejército para cazar a William, que está matando a pueblos enteros, creando más hombres lobo. Pasan 20 años, más o menos, Víctor acumula numerosos vampiros para que coincidan con las hordas de hombres lobo, antes de que la guerra comience en serio. En este siglo, Amelia nace y se funda el primer aquelarre vampiro, y los ancianos vampiros reinan por turnos como parte de la cadena. Amelia funda el aquelarre oriental. Además, junto con Vidar, encuentran el aquelarre nórdico. Nos vamos al siglo XIII. En 1202, William es capturado y Víctor declara que debe ser encarcelado para siempre contra los deseos de Marcus. En 1210, la esposa de Víctor, Ilona, muere al dar a luz a Sonja. En 1218, Víctor comienza a usar a Lucian para crear más licántropos para trabajar bajo el control de los vampiros. En el siglo XIV, nacen el padre de Selín y Cecilia. Ese mismo siglo, el padre de Selín construirá la cárcel de William, y en 1383 nace Selín. Pasamos al siglo XV, al año 1402 concretamente, donde tienen lugar los hechos de la película Underworld, Rise of the Lycans, tercera entrega de la saga estrenada en el año 2009 y que es una precuela de la saga. Sonja y Lucian, mencionados anteriormente, han ido enamorándose mientras crecían. Ahora, en su edad adulta, comienzan una relación amorosa en secreto. Sonja es imprudente e insubordinada, y una noche Lucian escapa y rescata a Sonja de sus hermanos de hombres lobo. A pesar de reconocer que Lucian rescató a su hija, Víctor no perdona la fuga y tiene a Lucian azotado y encarcelado. Al intercambiar su asiento en el Consejo de Vampiros, Sonja consigue la ayuda de Andrea Stannis para conseguir la liberación de Lucian. Lucian, incapaz de huir solo, libera a los otros licántropos mientras se escapa. Sonja se queda, planea encontrarse con Lucia en tres días. Mientras se prepara para irse, es visitada por su padre. Víctor le pregunta si ayudó a escapar a Lucian, ella lo niega, pero descubre la verdad mordiéndole el cuello y leyendo sus recuerdos a través de su sangre. Descubriendo su relación con Lucian, decide apresar a su hija. Mientras tanto, en el bosque, Lucian recluta a esclavos humanos y hombres lobo para construir una fuerza contra los vampiros. En la fortaleza, el Consejo de Vampiros y los Nobles exigen que Víctor recapture a Lucian, ya que sus licántropos han estado atacando las aldeas de humanos, liberando a sus esclavos y ofreciéndoles la inmortalidad como licántropos. Víctor responde que confía en que Lucian volverá, ya que tiene algo que Lucian quiere. A Sonja. Lucian se entera del encarcelamiento de Sonja y la rescata en su habitación, pero Víctor los detiene. Sonja, esperando salvar la vida de Lucian, le revela a Víctor que está embarazada de él. Desgustado, Víctor la ataca y los encarcela a los dos. Sonja es condenada a muerte por unanimidad por el Consejo en un juicio presidido por su padre, y es ejecutada por la exposición a la luz solar en presencia de Lucian. Víctor más tarde visita su cuerpo y recupera su colgante. Lucian se convierte en hombre lobo, pero su intento de escapar de la fortaleza es frustrado por los Death Dealers. Él es capaz de comunicarse y controlar a los hombres lobos salvajes y los convoca para asaltar la fortaleza. Se produce un combate cuerpo a cuerpo en el que los miembros del Consejo de Vampiros, sus ayudantes y los nobles vampiros menores son asesinados. Al darse cuenta de que Víctor intenta huir, Lucian lo persigue y lucha. Lucian atrapa a Víctor al exponerlo a los rayos del sol y luego la apuñala por la boca con una espada. Tras esto, empuja su cuerpo. Con la batalla terminada, el diputado de Lucian, Reiss, declara que está todo terminado, pero Lucian sabe que esta victoria es solo el comienzo de lo que se convertirá en una guerra entre razas. La escena postcréditos muestra a Víctor después de haber sobrevivido a su herida en un barco vampiro que huye de la fortaleza y es sellado en una cámara de hibernación de ancianos por Tannis. También se muestra la escena inicial de la primera película de Underworld, con la voz del vampiro Craven que le dice a Selene que fue Víctor quien mató a su familia, no los licántropos, y que él le salvó la vida porque ella le recordó a su hija ejecutada, Sonja. Selene, inconsciente de la verdad, desestima esta afirmación de Craven y las contempla como mentiras. En el siglo XVII, Tannis se ha convertido en el historiador oficial del aquelarre, pero está acusado de registrar mentiras maliciosas y ha sido condenado al exilio en un antiguo monasterio. En el siglo XIX, Craven se hace regente del aquelarre de Budapest por Víctor. Ahora, en el año 1890, tienen lugar los hechos de Underworld Endless War parte 1, película de animación estrenada en el año 2011 con tres historias supervisadas por el director de las dos primeras películas, solo duran cinco minutos, y nos cuentan hechos ocurridos entre algunas de estas pelis. En la primera parte, Selene, bajo las órdenes de Craven, acechan a un licántropo que está volviendo a su casa, una casa que por cierto es una mansión y que Craven desea. Después de recibir información sobre el castillo, Selene se dirige hacia allí, donde ataca a tres hermanos licántropos. Durante el ataque, Selene mata a uno de los hermanos, Darius, causando que los otros dos juren venganza contra ella. Entre 1940 y 1950, ya en el siglo XX, nace Erika. En 1967, tienen lugar los hechos de Underworld Endless War parte 2, segundo corto de animación de dicha película. El estado de guerra entre los licántropos y los vampiros permanece. El hambriento vampiro Craven ha tomado más autoridad del dormido Victor, para gran disgusto de Selene, por cierto, dejando a los vampiros en un estado muy desordenado. Mientras tanto, Selene continúa su búsqueda de los hermanos licántropos regresando a París, en busca de la presa que la eludió hace décadas. Mientras Selene nos busca, uno de los hermanos, Cramdrill, conduce a una pequeña tienda llena de incienso para enmascarar el olor de los licántropos. Se realiza una ceremonia en la antigua mansión de París, en la que participa el poderoso Lord Clovis. Los hermanos atacan a los vampiros durante su ritual, matándolos a todos. Selene llega y los combate, matando a Bregis en el proceso. El brazo izquierdo de Cramdrill se corta antes de que pueda escapar hacia el bosque. En 1976, nace Michael Corvin, y un año después, Erika se hace vampiro por Craven. Entre los años 1980 y 1990, David nace en secreto en el aquelarre nórdico de Thomas y Amelia. Craven sospecha de la misteriosa ausencia de Amelia en la sociedad de vampiros, así que envía a Semira y sus tropas a investigar. Thomas regresa al aquelarre accidental con David, y Amelia regresa al aquelarre del Este. Pasamos al año 2003, al siglo XXI, donde tienen lugar los hechos de la primera película de la saga Underworld, estrenada también ese mismo año. Selene sigue empeñada en que hace 600 años, de niña, los licántropos mataron a su familia. Por otro lado, los vampiros creen que derrotaron a los hombres lobo hace muchos siglos y mataron a su líder, Lucian, y que deben matar a los licántropos supervivientes. Selene localiza el foso de los licántropos y se entera de que han desarrollado un nuevo tipo de bala UV capaz de matar vampiros. Más tarde, Selene llega a la mansión de su aquelarre de vampiros e insta a un ataque contra los licántropos, pero el vampiro regente Craven rechaza la propuesta. Selene cae en la conclusión de que la pareja de licántropos pudo haber estado siguiendo a un humano, a Michael Corbin, y continúa su investigación. En una guarida de licántropos, un científico llamado Shinch, analiza la sangre de los descendientes secuestrados de la antigua familia Corbinus, tratando de encontrar una fuente pura de la antigua y poderosa línea de sangre. Poco después de que Selene encuentra a Michael, los licántropos les atacan, incluido su líder, que se revela como Lucian. Lucian muerde a Michael, pero Selene ayuda a Michael a escapar, y los dos se van sintiendo atraídos, el uno por el otro, poco a poco. Selene descubre que Craven fue el único testigo de la supuesta muerte de Lucian. Siente que hay una conspiración, así que ella despierta al poderoso vampiro anciano dormido, Victor, de su estado de hibernación. Victor se enfada por su temprano despertar, ya que fue el turno de Marcus para gobernar el aquelarre. Victor solamente crea a Craven, y le ordena a Selene que acepte la jerarquía de vampiros. Mientras tanto, Craven ha planeado en secreto matar al tercer vampiro, Amelia, y a sus compañeros con la ayuda de Lucian. Selene informa a Michael sobre la enemistad y su pasado. Luego lo ata temiendo que él mate a personas inocentes después de que cambia su forma de licántropo en la luna llena de la próxima noche. Selene captura a Singe mientras que Michael es capturado por los licántropos. Selene regresa a la mansión con Singe, quien le admite a Victor que los licántropos están tratando de combinar las líneas de sangre de las dos especies con la variedad Corvinus para poder así crear un poderoso híbrido. Después de que Craven huye de la mansión porque Singe ha revelado su cooperación con Lucian, llega la noticia de que Amelia, que venía a despertar a Marcus, fue asesinada por los licántropos. Victor mata a Singe y le ordena a Selene que mate a Michael. Mientras Michael está cautivo, sabe de Lucian que la hija de Victor, Sonja, y él eran amantes. Lucian le dice a Michael que los licántropos eran esclavos de los vampiros. Cuando Victor se enteró de que su hija había sido impregnada por un licántropo, la mató para evitar cualquier cruce de las dos especies, cosa que llevó a la guerra. Según Lucian, tal cruce crearía una criatura híbrida que sería más poderosa que los vampiros y los licántropos. Selene llega con un grupo de Death Dealers para matar a los licántropos y Craven por su traición. Craven dispara a Lucian con un avalé del nuevo diseño que mata envenenando el torrente sanguíneo del licántropo con nitrato de plata. Selene rescata a Michael quien recibe un disparo de Craven. Craven le dice a Selene que fue Victor quien mató a su familia. Lucian apuñala a Craven en la pierna y convence a Selene para que muerda a Michael, transmitiendo el virus vampiro a su torrente sanguíneo. Selene cumple y Craven huye después de matar a Lucian. Victor llega y admite que mató a la familia de Selene, aunque cree que ella debería estar agradecida, ya que la salvó y la convirtió en inmortal. Revela la verdad de su amor por Sonja, que su decisión de matarla fue para proteger a los vampiros y que ahora debe matar a Michael para protegerlos. Selene finalmente mata a Victor con la ayuda de Michael que ahora es un híbrido. Selene y Michael abandonan la guarida licántropa, ahora enemigos de ambas especies. En la mansión, la sangre del cuerpo de Shin se filtra hacia el sarcófago de un anciano en hibernación. Es Marcus, el portador de la cepa Corbinus original. Inmediatamente después de los hechos de Underworld, tienen lugar los hechos de Underworld Evolution, estrenada en el año 2006. Seguimos en el año 2003, cronológicamente, salvo en su inicio, que nos lleva a 1202, hechos ya contados al inicio de este vídeo. Siguiendo la historia de Selene, ella lleva a Michael a una casa segura para poder enfrentar al vampiro regente Craven. Ella sabe que Craven tiene la intención de matar a Marcus y planea detenerlo. Sin embargo, Marcus se ha despertado antes de que Craven llegue. Marcus mata a Craven y a todos sus hombres. Lorenz Macaro, un anciano, envía un equipo de limpiadores, entre comillas, para investigar las consecuencias de la batalla en la guarida de los licántropos. Cuando Macaro examina el cadáver de Victor, encuentra un disco de metal en el interior que coincide con un colgante originalmente usado por Sonja. La otra mitad del colgante lo tiene Michael, que se lo ha llevado tras la muerte de Lucian. Marcus rastrea a Selene y Michael y los ataca, pero ellos lo evaden y se esconden en un almacén. En ese mismo almacén, Selene y Michael comparten sus sentimientos de amor y, bueno, mantienen relaciones sexuales. Selene y Michael saben que el colgante es muy importante para Marcus, así que se disponen a descubrir por qué Marcus lo quiere. Selene recuerda que lo vio, pero no sabe su significado. Viajan al escondite del historiador de vampiros exiliado Andreas Tanis. Tanis cuenta muchas de las cosas contadas a lo largo de este vídeo, sobre todo antes de empezar por las películas, como por ejemplo que Marcus fue el primer vampiro que fue mordido por un murciélago y que se convirtió, mientras que William fue mordido por un lobo y se convirtió también. El tercer hijo siguió siendo humano y dio origen a una línea de descendientes mortales, incluido Michael, que ahora se ha convertido en el primer híbrido licantro vampiro. Tanis revela además que el padre de Selene, que ya lo comentamos antes, fue el arquitecto que construyó la prisión de William y que el colgante es la clave de todo. Víctor mató a la familia de Selene porque conocían la ubicación de la prisión, pero convirtieron a Selene en un vampiro con la ubicación de la prisión codificada en su sangre. Tanis le dice a Selene y Michael que acudan a Makaro en busca de ayuda. Después de que Selene y Michael se van en busca de Makaro, Marcus llega y bebe la sangre de Tanis para conocer la ubicación exacta de Selene y Michael. Después mata a Tanis. Visitando a Makaro, Selene y Michael descubren que en realidad es Alexander Corvinus. Alexander revela que ha dedicado toda su vida inmortal a mantener en secreto la guerra vampiro licántropa. Sin embargo, se niega a ayudar a Selene a matar a sus hijos. Luego llega Marcus, le pega a Michael y lo empala, consiguiendo la ubicación de la prisión de William bebiendo la sangre de Selene. Hiere mortalmente a su padre y obtiene la otra mitad del colgante. Se burla de la negativa de su padre a ayudar a William, revelando que pretende, junto con William, gobernar el mundo como un maestro divino de una raza de híbridos vampiro licántropo. Por orden de Alexander, Selene bebe su sangre, mejorando su fuerza física y sus habilidades de curación a un nivel equivalente al de un híbrido. Después, Alexander explota el lugar, matándose a Selene, a bordo del helicóptero de Alexander, lleva a sus limpiadores a la prisión para enfrentar y destruir a Marcus, pero ya ha liberado a William. En la batalla que sigue, William muerde a los limpiadores que se convierten así en hombres lobo. Michael, supuestamente muerto y dentro del helicóptero, se despierta y se une a la lucha en su forma híbrida, matando a William, arrancándole la cabeza. Selene tiene un combate cuerpo a cuerpo con Marcus, matándolo al darle patadas en las palas del rotor del helicóptero que hay estrellado. Después de la batalla, Selene se da cuenta de que la sangre de Alexander le otorgó habilidades híbridas, incluso ser inmune a los efectos de la luz solar, que es letal para los vampiros. Continuamos entre los años 2003 y 2015. Ocurren los eventos de Underworld Endless War parte 3. Después de los eventos de Underworld y Underworld Evolution, Selene va a la caza del último hermano, Crandrill. La guerra entre los licántropos y los vampiros es ahora conocida por la humanidad y las agencias policiales dedicadas cazan a los inmortales con una fuerza excesiva y a expensas de la libertad personal. Selene, ahora con la ayuda de su amante, el vampiricántropo Michael Corbyn continúa su búsqueda que comenzó hace más de 100 años. Una vez más está en París, rastreando a su presa a través de tecnología avanzada. Selene y Michael son capaces de rastrear a Crandrill en un hotel. Sin embargo, el harem de Crandrill ataca a Michael mientras se transforma, clavándolo en la pared. Michael se libera y mata a las mujeres del hotel, antes de tirar a Crandrill por la ventana. Selene salta sobre el licántropo mientras cae y vacía su arma en él, matándolo de una vez por todas. A continuación, unos 12 años después de los hechos de la segunda entrega y la parte 3 de animación, en el año 2015 tienen lugar los hechos de Underworld Awakenin, estrenada en el año 2012. Como dijimos en la parte 3 de la película de animación, la existencia de esta guerra ya se ha hecho conocido por todos. Un programa para estudiar y aprovechar sus poderes pronto se convierte en un genocidio total, y poco después de que comience la purga, Selene y Michael son capturados por los humanos. Debido a sus rasgos vampíricos mejorados, Selene es encarcelada en suspensión criogénica. Este encarcelamiento sucede después de matar a Crandrill. Después de estar congelada durante 12 años, ahora sí en 2015, durante los cuales ambas especies han sido cazadas al borde de la extinción, Selene logra escapar. Ella se entera de que otro sujeto, al que inicialmente cree que es Michael, también ha escapado. Mientras se abre camino a través de las instalaciones de alta tecnología, Selene tiene visiones desde el punto de vista de otra persona. Vamos, que telepáticamente se comunica con alguien. Creyendo que es Michael quien le está guiando mentalmente, sigue las visiones, que la llevan por un conducto de basura a una serie laberíntica de túneles de sótanos. Aquí se encuentra con un joven vampiro llamado David, que la ha estado siguiendo. Se dan cuenta rápidamente de que los túneles están infestados de enfermos y debilitados licántropos, que están cazando a lo que sea que Selene está conectada. Determinada a alcanzar a Michael, Selene se abre camino a través de la manada licántropa hasta que alcanza el segundo fugitivo. Usando la camioneta de David, Selene, David y la chica salen de la instalación, solo para ser atacados una vez más por un trío de licántropos. David apuñala a un licántropo mientras Selene le dispara a otro. El tercero se abre camino en la parte trasera del vehículo, donde muerde el hombro de la niña. Esto desencadena una transformación parcial, revelando sus rasgos híbridos, mientras rasga salvajemente la cabeza de la criatura por la mitad. Selene en ese momento se da cuenta de que ella es su hija, y la hija de Michael Corbin. La niña revela que durante su propio escape de la instalación, encontró el tanque criogénico de Selene y lo desactivó, lo que esto permitió escapar a ella. Sin embargo, a pesar de su naturaleza híbrida, se hace evidente que su herida por mordedura no se está curando y se está debilitando rápidamente, lo que hace que David acepte llevar a la pareja a su aquelarre. Después de que ella bebe a regañadientes un poco de sangre, su herida se cura. Pero como no se sienten bienvenidos, en el aquelarre Selene se prepara para irse. David intenta convencerla de que se quede y ayudarles a iniciar una ofensiva contra los humanos al entrenar a algunos Death Dealers. Pero antes de que se decida, el aquelarre es atacado por licántropos. Selene se une a la lucha y mata a muchos licántropos antes de quedar inconsciente por un enorme superlicántropo que se cura instantáneamente y que no se ve afectado por la plata. Cuando se despierta más tarde descubre que Thomas, el padre de David, ha entregado a su hija a los licántropos a cambio de que se vayan. David ha sido herido de muerte en la batalla, pero Selene lo revive con su sangre. Después de irse, Selene se enfrenta a un detective humano llamado Sebastián, que simpatiza con los vampiros debido a que ahora su esposa es una de ellos. Sebastián confirma que los licántropos fueron arrastreados hasta Antigen, la corporación dedicada a matar a las especies inmortales, y que también dirigen las instalaciones de las que Selene se ha escapado. En ese momento Selene descubre que Antigen en realidad está a cargo de los licántropos. Ellos se han hecho pasar por humanos para engañar a los gobiernos de todo el mundo y hacerles creer que los licántropos están extinguidos. El director de Antigen, el Dr. Jacob Lane, está tratando de perfeccionar la raza licántropa y necesita el ADN de la hija de Selene para poder hacerlo. El superlicántropo que Selene enfrentó anteriormente se identifica como el hijo de Jacob, Quint, y el prototipo de las modificaciones del licántropo. Selene y Sebastián se infiltran en Antigen para detener el plan de Lane y salvar a la hija de Selene, a quien comienzan a llamar Eva o Eve. Selene se encuentra con el sujeto Zero, a quien ella identifica como Michael, e intenta liberarlo disparándole a su tanque criogénico. Sin embargo, se vio obligada a dejar a Michael descongelándose para evitar que los licántropos escapen con Eve. David, quien desde que fue sanado por su sangre ha heredado de Selene la inmunidad a la luz del sol, llega y ayuda a Sebastián a matar a varios secuaces de licántropos. Después de enfrentar a Lane y Quint, Selene pelea con Quint. Una vez que ella lo engaña para que regrese a su forma humana, que es más vulnerable, Selene lo mata implantando una granada de plata en su estómago, mientras que Eve mata a Lane arrancándole la garganta. Cuando la policía llega, Sebastián insta a los vampiros a huir y distrae a los oficiales. Selene, Eve y David regresan al tanque de Michael y lo encuentran todo vacío con el hielo roto. Selene dice que el mundo cazará a Michael, por lo que el trío se compromete a encontrarlo primero. Y vamos con la quinta y última entrega de la saga por ahora, Underworld Blood Wars, estrenada en el año 2016. Selene e Eve están separadas, ella tiene que seguir huyendo. Los vampiros buscan justicia por la muerte de Víctor, mientras que los licántropos, liderados por Marius, quieren encontrar a Selene con la intención de usarla para localizar a Eve, cuya sangre es la clave para construir un ejército de híbridos vampiricántropos. Semira es la miembro del Consejo del Aquelarre del Este y dice que quiere que se le otorgue clemencia a Selene para que pueda entrenar a los neófitos Death Dealers de su aquelarre. Con ese fin, Selene, Semira recluta a Thomas, el padre de David, para defender el caso de Selene ante todo el consejo. A regañadientes, acepta perdonar a Selene a cambio de su ayuda. Thomas tiene éxito y Selene llega a aquelarre del Este con David. Semira tiene a su amante Varga envenenando a Selene, luego masacran a los Death Dealers y culpan a Selene de todo esto. Una vez que Selene está bajo arresto, Semira comienza a drenar su sangre, que pretende beber para ganar el poder que ella tiene. Thomas y David intentan rescatar a Selene pero son atacados por Semira y por Varga. Matan a Thomas, pero éste los contiene el tiempo suficiente para que David y Selene puedan escapar. La pareja busca refugio en aquelarre nórdico, y no, éstos no tienen sexo como cuando Selene encontró refugio con Michael. Los persigue Alexia, un vampiro del aquelarre del Este enviado por Semira. Selene y David llegan a Var, Dor, fortaleza del aquelarre nórdico. Elmer Vidar revela que David era el hijo de la gran Elder Amelia, lo que lo convierte en el legítimo heredero del aquelarre. Alexia, que en secreto es la amante de Marius, le dice a Marius que Selene va a ir al aquelarre nórdico. Marius y los licántropos atacan al aquelarre nórdico. Los vampiros nórdicos liderados por la hija de Vidar, Lina, luchan junto a Selene y David. Selene tiene un combate individual con Marius, quien exige conocer la ubicación de Eve. Selene insiste en que no sabe la ubicación de su hija, lo que Alexia confirma después de probar algo de la sangre de Selene. Marius hace sonar la retirada de sus tropas y Selene, deseando pasar al mundo sagrado, se desliza bajo el hielo del lago, que ahora está roto. Tras el regreso de Alexia al castillo del aquelarre del Este, ella informa a Semira de los eventos que han ocurrido en el aquelarre nórdico. Se mira la mata, revelando que sabía de la traición de Alexia y quería que Alexia guiara a los licántropos hasta el aquelarre nórdico para sus propios fines. David regresa al aquelarre del Este y se presenta como su legítimo heredero. Semira es arrestada por nada menos que Varga, cuya lealtad última es con el liderazgo legítimo del aquelarre. Posteriormente es encarcelada en las mazmorras. El aquelarre es atacado por Marius y sus fuerzas. Los licántropos hacen agujeros en las paredes del castillo, dejando entrar así la luz del sol y matando a algunos de los vampiros. David continúa luchando, solo para encontrarse cara a cara con Marius. Selene reaparece repentinamente con una apariencia nórdica y un abrigo sobre su uniforme normal de Death Dealer. Se revela que el aquelarre nórdico la revivió a través de su paso al ritual del mundo sagrado y al hacerlo se habilitan nuevas habilidades como por ejemplo la velocidad mejorada. Ella rápidamente comienza a despachar a los licántropos, mientras el resto del aquelarre nórdico, liderada por Lina, se unen a la lucha. Mientras Selene se abre camino a través del castillo, los guardias en las mazmorras son asesinados por Semira, quien luego se escapa de su celda. Selene y David encuentran a Marius, pero David es acosado por Semira. Mientras la lucha de Marius y Selene continúa, una gota de la sangre de Marius cae en los labios de Selene. Esta gota le permite a ella ver, repentinamente, una serie de recuerdos de sangre en los que Marius encuentra a Michael. Ella ve a Marius capturando a Michael y cortándole la garganta para recoger su sangre y consumirla. Creyendo que Michael está muerto, se muerde la muñeca, utilizando sus propios recuerdos de sangre del tiempo que ha pasado con Michael, Eve y David. Aunque Marius se ha transformado, Selene le arranca la espalda y lo mata al instante. Semira bebió la sangre de Selene que recolectó antes y obtuvo inmunidad a la luz del sol, pero David logra matarla mientras estaba distraída con el regocijo de la luz del sol que caía sobre ella. Esta pretendía ponerse morena. David muestra la cabeza cortada de Marius a los licántropos y les dice energéticamente que se retiren. En consecuencia, Selene, David y Lina son elegidos como los nuevos ancianos, y se revela que después de haber resucitado en el aquelarre nórdico, Selene se reunió con Eve, que ha estado siguiendo a su madre a través de su enlace telepático. Hasta aquí sería la historia de Underworld, pero antes de mostraros el orden de visionado de las películas, vamos a ir con lo que no es canon, por si queréis echarle un vistazo. En primer lugar, aparte de los cómics o novelizaciones oficiales de las películas, que tampoco son canon porque es lo mismo, tenemos Underworld Red in the Thood and Clown, cómic que fue escrito como un relato no canónico de cómo Reiss, la mano derecha de Lucian, se convirtió en un licántropo. Este cómic está dividido en tres volúmenes diferentes. También hubieron varios juegos, todos fuera del canon. El primer juego es Underworld Bloodline, bueno juego, realmente es un mod para el Half-Life, no canónico, creado por Black Widow Games para Sony, lanzado en 2003, antes de la primera película. Hay cuatro mapas disponibles, la ciudad, una fábrica, una fortaleza y un tren. El objetivo es rescatar y proteger a varios híbridos para obtener la ventaja en la guerra entre las dos especies. Los jugadores tienen la opción de ponerse del lado de los vampiros o de los licántropos y cada lado tiene cuatro clases. El siguiente juego es Underworld The Eternal War, también conocido como Underworld The Game del año 2004, basado en la película Underworld. El jugador puede elegir entre luchar en el lado de vampiros o de los licántropos. El juego fue desarrollado por Lucky Chicken Games y se lanzó el 16 de enero del año 2004. The Eternal War solo se lanzó en Europa en PlayStation 2. Este juego recibió críticas bastante negativas, con críticos que se quejan de los gráficos deficientes y la falta completa de una historia. Otro juego no canónico es Underworld Collectible Card Game, videojuego de 2016 basado en las películas Underworld Awakening y Underworld Blood Wars. Es un juego de cartas coleccionables donde el jugador puede luchar contra otros jugadores usando vampiros, licántropos o humanos. El juego se lanzó oficialmente el 11 de octubre del 2016 y se lanzó por primera vez a principios de 2016. Se suspendió el 31 de octubre de 2017. Y por último tenemos la novela Underworld Blood Enemy, una precuela no canónica de la serie Underworld antes de los eventos de Underworld y Underworld Evolution. Está escrito por Greg Cox, quien también escribió las novelizaciones para Underworld, Underworld Evolution y Underworld Rise of the Lycans. En particular, Blood Enemy contradice directamente a Underworld Rise of the Lycans y partes de Underworld y Underworld Evolution y por eso no se considera canon. Blood Enemy fue lanzado el 30 de noviembre del 2004 y contiene las historias duales de Selin y Sonja, que tienen lugar en dos periodos de tiempo diferentes. Ahora vamos a poner el orden de visionado cronológico de la saga, que es bastante fácil. En primer lugar, Underworld Rise of the Lycans del año 2009. Después, las partes número 1 y número 2 de Underworld Endless War. A continuación, Underworld 2003 y Underworld Evolution del 2006. Le sigue la parte 3 de Underworld Endless War en 2011. Y finalizamos con Underworld Awakening de 2012 y Underworld Blood Wars 2016. Siempre se ha rumoreado una sexta continuación por parte del director, aunque Kate Beckinsale, es decir, Selin, ha dicho que no quiere repetir el papel pues ya lo ha hecho muchas veces. También se dice que se prepara una serie de televisión de la que todavía no hay noticias. Sin más, hasta aquí la saga de forma cronológica de Underworld. Muchas gracias por ver este vídeo, espero que os haya gustado, dale like, comparte y suscríbete para más vídeos y dale a la campanita para estar atento a todos los contenidos del canal. Nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.